Muy bien, pues vamos a comenzar ahora nuestra primera sesión de la tarde. Antes de empezar, decir que mañana tenemos una visita al Museo del Traje como actividad social que nos saque un poco de toda esta actividad concienzuda, sobre todo para los que estáis aquí presentes. Entonces, que nos han pedido una lista de asistencia de personas que van a ir al museo. Vamos a pasar ahora un papel para quien quiera se apunte. La visita va a ser justamente después de la última sesión de mañana por la mañana, que solo hay por la mañana, entonces va a ser de dos menos cuarto a tres menos cuarto. El museo está muy cerca de aquí y caminando son diez minutos, entonces, bueno, pues es un lugar que hemos pensado que podría ser interesante para quien le apetezca conocerlo. Nos lo van a enseñar, es una visita guiada, pero para eso hay que poner el nombre y el DNI en la hoja que vamos a pasar. Y nos robo más tiempo a Ana García Serrano, que es profesora de la Escuela de Informática de la UNED, licenciada en Matemáticas por la Complutense, doctora en Ciencias de la Computación por la Politécnica y trabaja en trabajos teórico-prácticos con transferencia de tecnología en interacción persona-ordenador y recuperación de la información en entornos digitales. Ha recibido varios premios y, bueno, pues verdaderamente tiene un currículum muy bueno con estancias de investigación en el extranjero, fuera y coordinadora de distintos proyectos. Sus líneas principales de investigación son la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje automático en el lenguaje natural en los sistemas multiagente. Y, sin más, pues va a hablar de etiquetado de materiales audiovisuales. Bueno, pues buenas tardes. Voy a, como dice Elena, las organizadoras decidieron que el objetivo general del curso era ofrecer una panorámica de los distintos campos de las humanidades digitales. Entonces, bueno, uno de los apartados es el tratamiento digital y la edición de textos e imágenes y su aplicación en áreas como la literatura y el arte. Entonces, bueno, este es el tema que yo voy a tratar y he hecho cinco partes. En cuatro de ellas presento conceptos y algunas aplicaciones y ejemplos. Y en la última parte me interesaba daros un poco, algo de información sobre la segunda vez que voy a trabajar con gente de humanidades en proyectos financiados por el Ministerio y que por la primera vez fue, bueno, muy grato trabajar con ellos y esta segunda vez, pues está siendo mucho más grato también. Entonces, bueno, los contenidos los he estructurado de esta manera y primero, pues decir un poquito, una introducción sobre lo que es la información multimedia, de qué va la recuperación de información, que es el título de mi ponencia, luego multimedia y, por supuesto, por debajo está siempre el procesamiento automático del lenguaje natural, del cual también, pues, hoy he trabajado mucho en los años que llevo dedicándome a la investigación. Entonces, y finalmente, lo que os decía, os presentaré un poco del proyecto de INAH. Entonces, bueno, inicialmente, como todos estamos aquí abocados los profesores, intentamos hacer llegar, pues en mi caso, es la informática hacia las humanidades, para los temas digitales hacia las humanidades. Entonces, bueno, pues voy a intentar indicaros cuáles son los conceptos más importantes. Ya empezamos con un problema relacionado a la información multimedia, porque hay varias terminologías, hablamos de multimedia y multimodal. En realidad, se confunde. Podemos hablar de lo que queramos multimodal, es más una combinación más teórica, pero también tiene aplicaciones, y multimedia es siempre relacionado con la tecnología. Como eso es lo que me ocupa a mí hoy, pues voy a utilizar siempre multimodal. Sin embargo, la primera definición, pues deciros, cuando una información es monomodal, cuando solo aparece en una forma, en un formato. Es decir, solo tienes texto, o solo tienes audio, o solo tienes una imagen. Y se llama multimedia cuando tenemos información en distintos medios. Es decir, podemos tener una imagen que tiene una anotación por el usuario, por el texto, o es un link a Wikipedia, etcétera. La información multimedia es algo que actualmente existe y que nos lo encontramos tanto en repositorios profesionales y grandes bases de datos, como en la vida más cotidiana. Es decir, en colecciones personales de fotos, como de Flickr, Picasa, Instagram, etcétera. Pero también en texto. Nos encontramos información multimedia en Internet, en Facebook, es evidente. En Twitter también y en YouTube, pues también. Pero ya sabéis que ahora mismo YouTube pasa el traductor a texto de lo que se dice en los vídeos. Ya es automático, o sea, que ya podemos empezar a trabajar con un metadato, que es la parte del speech. Claro, siempre y cuando la película o lo que estemos viendo en YouTube no haya mucho ruido de fondo, ni música, etcétera. Pero consigue algunos resultados y, por supuesto, YouTube tiene todas las películas anotadas porque tenemos ahí el título, el autor, quién lo colgó, todo esto. Es lo que llamamos metadatos, esta información que es textual. Entonces, esta información, la información multimedia, puede ser estructurada en metadatos, que es normalmente lo que los temas o las áreas de archivística y museos, etcétera, es lo que fundamentalmente tratan, es decir, encontrar y escribir los metadatos asociados a los documentos que estén manejando. Pero también tenemos información no estructurada, es decir, texto libre, mezclado con imágenes, vídeos, música, etcétera. Aquí tenéis un ejemplo de una ficha totalmente estructurada en la parte izquierda y de un ejemplo, pues, de una página web donde tenemos todo tipo de información, una imagen, un vídeo, imágenes, texto, etcétera. Es decir, es algo en lo que estamos acostumbrados. Ahora, ¿qué tecnología hay detrás? ¿Hasta dónde puede llegar esa tecnología? ¿Cómo pueden las humanidades digitales encontrar aquí, en este mundo de la información multimedia, pues, estándares, técnicas y aplicaciones que digan esto es lo que yo estoy buscando, aunque sea para mi dominio concreto? Es decir, ¿cómo lo puedo utilizar? ¿Dónde está? Eso es un poco la información. Deciros que hay una parte muy importante cuando uno entra en un problema, a abordarlo de cualquier manera, de la manera informática o desde el punto de vista de los humanistas, que es la representación de la información. En el caso de multimedia, pues, veréis que tenemos, pues, distintos, además, medias, y, por lo tanto, distintas características que tenemos que tener en cuenta. Pues, por ejemplo, las características del vídeo, de la imagen, de parte de texto, pues, el lenguaje escrito, si hay hablado mezclado con escrito, si hay texto sobreimpreso en imágenes o en dibujos, y en sonoras, pues, es el speech o la música hablada, o la música, perdón, sin hablar o hablada, etcétera. De esto sí que hay aplicaciones ya que uno se puede descargar en los móviles, etcétera, pues, detrás hay mucho trabajo de representación sobre las características que luego vamos a necesitar. ¿Para qué? Necesitamos representar y formalizar y estandarizar las características de los textos y de los vídeos, etcétera. Pues, porque luego necesitamos trabajar con ellos y recuperar esa información. Todos estáis acostumbrados, seguramente, a ver las páginas de Google o de Yahoo, o bien de buscar viajes en Tribago, o, bueno, esto a lo mejor no, este es el Wolfram, es un buscador semántico, muy orientado a aspectos semánticos. Ahora, ¿todos son iguales? Pues, no. ¿Y detrás está todo igual? Pues, tampoco. No todos utilizan la misma tecnología. Entonces, lo que hay que saber cuando tú enfrentas un problema es qué tecnología es la que yo necesito para mi caso en concreto. Entonces, claro, dentro de la información multimedia, ahora, uno de los objetivos del INH, de la UNED, pues, es intentar enriquecer y enlazar la información. Actualmente, a nivel solo de los informáticos, me temo, tenemos lo que se llama el LinkedIn Open Data, que es una gran nube de información donde está todo enlazado. Y, así como lo veis difuso, lo he hecho a posta, no he querido hacer zoom, porque esto es lo que en general ven incluso las aplicaciones. Es decir, los estándares que hay dentro de la nube de información todavía no son uniformes. Cada uno, más o menos, va poniendo. Tenemos problemas muy importantes, como, por ejemplo, algo que los lingüistas sí conocéis, pues, los nombres propios de las personas en esta nube están cada uno de una manera distinta. Con lo cual, si tú buscas, no me acuerdo cuál es el ejemplo, el último que he mirado, pero Cervantes, te vas a encontrar siete entradas mínimo de Cervantes a todos estos repositorios que hay por ahí. Es un problema muy grande de normalización y de estandarización. Hay cosas que ya, hay aplicaciones que ya tenemos un poco más normalizadas y más estandarizadas, como es la Wikipedia, que es el mejor ejemplo de recurso social, que ha seguido desde el principio una serie de estándares, con lo cual, desde el punto de vista automático, también podemos acceder a esa información. No voy a entrar en describiros cuáles son las ventajas, pero Wikipedia y lo que hay detrás de ella, que es una gran ontología o más bien de taxonomía de conceptos, todo esto está disponible en la nube y podríamos usarlo, pero no es fácil de momento. Luego tenemos información, como esto de aquí, pues mucho más organizada, como que ya nos dan otros puntos de enlace, como son la DBpedia, son todos recursos que veíamos en esta nube. Uno de ellos, que os lo digo un poco porque sois humanistas, uno de ellos es Warnet. Warnet es un léxico semántico que se empieza a desarrollar en Estados Unidos, que es de libre distribución desde el principio. Eso ha hecho que está muy completado, o sea, tiene mucha información dentro. Luego ha habido la versión europea del libro Warnet, pero digamos que seguimos trabajando, para ejemplos básicos, podemos trabajar con la versión en inglés, que además ya os digo que es de libre distribución. Que sea open source no quiere decir que sea accesible desde cualquier sitio, pero sí que puedes hacerla accesible desde tu propia aplicación. ¿Qué hay ahí en Warnet? Es un ejemplo. Pues hay dos millones de relaciones entre palabras, tenemos las palabras agrupadas en lo que se llaman los insights, tenemos relaciones de sinonimia, etc. Es simplemente un ejemplo de la navegación y que también por detrás, digamos que una aplicación tiene una parte que se llama API, que son, digamos, la manera que tenemos de conectar una aplicación con todo ello. Ahora, entonces, acabando ya, ¿qué es la información multimedia? ¿Qué es todo esto que os he dicho? Pues claro, imaginaros, este es un trabajo que hemos hecho, un proyecto en la UNED, es un trabajo de enriquecimiento. Puedes enriquecer casi un texto o una consulta con lo que quieras, fijaros. Pues con información que encuentras en la Wikipedia sobre París, con fotos, con las atracciones turísticas de París, con otras informaciones sobre los eventos que van a pasar en París en el momento en que tú vas, con twitters relacionados de alguna manera con París, con guías que están online, con cosas como los cambios de la moneda, con el tiempo, con los mapas, que esto seguro que más de uno de vosotros lo habéis utilizado, porque es algo que ya está, digamos, socialmente está aceptado. Entonces, bueno, como un poco de resumen, con respecto a la información multimedia, a esta pequeña introducción, ¿qué es lo que me interesa? Lo que me interesa que veáis es que la información multimedia es muy compleja de trabajar con ella, hay que representarla. Una vez que la tienes que representarla, hay que enriquecerla con anotaciones o con fuentes de otros sitios. Además, una vez que tú has anotado, evidentemente, y que lo tienes en una base de datos, entonces lo que quieres es buscar. Claro, buscar no es lo mismo que recuperar. Buscar tiene una tecnología que consigues recuperar información. Tienes que visualizar esa información, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, lo que quería también deciros en esta reflexión antes de la segunda parte es deciros que la recuperación de información como campo de investigación es la estructuración, el análisis, organización, almacenamiento, búsqueda y evaluación de información. Y que esto ya se conoce como tal desde 1968. Claro, de todas las etapas que ha ido pasado, donde la informática y los recursos que tenemos, es evidente que desde el principio hasta ahora ha habido mucho camino que recorrer y que todavía tenemos que seguir recorriendo. Entonces, entrando ya en la parte de recuperación de información, también os voy a dar unas pinceladas. Yo he intentado, aunque aquí con un poco más de información técnica, si queréis, he intentado que la primera parte transmitir conceptos para el que no conozca el campo y por otra parte también enseñar un poco qué es lo que estamos haciendo ahí, qué se puede hacer, qué herramientas hay. Y bueno, por si acaso es justo el tipo de tecnología que estás buscando. Cuando uno empieza a hablar de recuperación de información, pues normalmente tenemos que explicar a qué llamamos datos, información, conocimiento y ahora últimamente sabiduría. Entonces, datos. Pues datos son los tokens o la secuencia de caracteres que pueden ser procesados. Es la unidad mínima que tú tienes que anotar o con la que vas a buscar o lo que sea. Y denotan semánticamente a objetos. Sin embargo, ya información, ya son los datos, pero que tienen asociado un significado o un propósito. Y lo importante de la información es que ya tienen una representación abstracta. Ya se pueden manipular desde programas, etc. Los datos también, pero la información normalmente ya tienen asociado un significado. Y ese significado es explícito, como vamos a ver en un momentito. Después de tener datos y tener información, entonces lo que nosotros tenemos, por ejemplo, Google es información, te da información muy procesada por detrás, pero si nos fijamos nada más que en una pantalla, como si estuviéramos navegando nada más, el dato detrás son las fechas, los nombres de las personas, etc. Y entonces la información la extraemos nosotros a partir de una consulta, como ya sabéis, y cuando ya tenemos listas de textos que tenemos que ir buscando ahí el conocimiento que hay dentro, pues ahí lo que tenemos ya es información. Ya tenemos, bueno, ya hay un propósito que es que se relaciona con mi consulta. Con conocimiento lo que tenemos o lo que queremos decir en informática es que tenemos información más un procesamiento asociado. Cuando tenemos un conocimiento ya tenemos reglas que representan un escenario, ya tenemos combinaciones significativas de información, ya tenemos la información organizada o estructurada y normalmente ya tenemos alguna tarea o técnica que te permite manipularlo, ¿vale? Y eso es lo que es conocimiento. Sin entrar en lo que sería la sabiduría, que es que a partir del conocimiento que tú tienes representado exactamente, si le das lo que llamo yo en mis clases a la manivela, ¿vale? Y aplicas muchas técnicas, puedes sacar nueva información que no está explícita y que es lo que se llama descubrimiento o extracción de información. Claro, para esto se requieren técnicas de comprensión, técnicas de evaluación y también una parte de ética personal o automática, ¿vale? Entonces, bueno, una vez dicho esto, quizá lo más importante para alguien que afronta o que le parece que puede afrontar una tarea de recuperación de información es saber, desde el punto de vista informático, cuáles son los componentes que manejamos en un sistema de recuperación. Entonces, inicialmente, digamos que lo más importante es lo que hay aquí en medio, que es el sistema de indexación, ¿vale? Es decir, el tipo de almacenamiento y de relaciones que haces entre los datos que tienes aquí almacenados. Tú tienes un documento, ¿vale? Y las veces que aparecen las palabras en ese documento, cuánta cantidad de imágenes tienen, en sus metadatos, etcétera, etcétera, todo eso es lo que tú indexas y almacenas en tu sistema de indexación, ¿vale? Entonces, el sistema de indexación, pues es un sistema de recuperación, el núcleo es la indexación, el almacenamiento, el guardar todos estos documentos para que luego sean accesibles. Por supuesto, hay más cosas, claro, muchas más cosas. Así, un poco simplificando, ¿qué más hay cuando tenemos un sistema de recuperación de información? Pues lo que queremos es recuperar de un conjunto de documentos multimedia o lo que sean. A eso se llama, a ese conjunto se le llama el corpus. Este corpus a veces está en una base de datos y otra veces no está en el momento de procesado inicial en la base de datos. Es decir, va llegando, como te pasan las noticias. O sea, que tienes que tener ahí, no sabes a priori qué es lo que te va a llegar, qué noticias te van a llegar, etcétera, autocontuits, etcétera. Pero puede ser un conjunto de lo que queramos, ¿vale? Los documentos. Entonces, lo que es muy importante, que ya os he dicho, es pasar a la parte de extracción de información. Ahora, ¿qué información es la relevante? ¿Para qué tarea? ¿Vale? Todo esto lo podéis ver como componentes de un sistema de recuperación, pero cuando tengáis que trabajar con algo de recuperación de información o al menos plantearos será útil para algo de lo que yo quiero hacer, siempre pensar en preguntas. Es decir, ¿tengo corpus? ¿Tengo documentos? ¿Qué tipo de información relevante en estos documentos me interesa extraer? Es decir, ¿me interesa anotar, destacar? Que son los metadatos, ¿vale? Esto ya sabéis más también. Entonces, para extraer esta información hay fuentes externas que puedo utilizar. Es decir, ¿qué me interesa? Pues necesito utilizar fuentes lingüísticas, linked open data, etcétera. Aquí es donde se centra toda la parte de tratamiento de los documentos para extraer la información. Eso genera una anotación. Normalmente la anotación con estándares que ya habéis estado viendo esta mañana no son anotaciones directamente del corpus, lo que hemos encontrado de los documentos, sino que suele estar procesada. Esa anotación hay que representarle. Esta representación ya cuando yo hablo de representación me refiero a representación que una aplicación pueda entender. Y esa es la representación que almacenamos. Puede ser la representación en XML de los metadatos o puede ser representaciones más o menos complejas. En cualquier caso, hay que almacenarla y ese almacenamiento es lo que forma mi índice, ¿vale? Que es el componente clave de un sistema de recuperación. Pero fijaros que componentes clave, si yo extraigo mal la información, pues desde luego no voy a encontrar nada después. Si no anoto bien, normalmente entre anotación y representación, pues ya la tecnología está bastante más segura. Pero, sin embargo, ahora, por ejemplo, las bases de datos también están evolucionando a bases de datos que admite cientos de millones de documentos, ¿vale? Eso ya es otra tecnología distinta. Bueno, pues hay que aprender también a utilizar ese almacenamiento, etcétera. O sea, que es un proceso complejo. Pero, además, hay una cosa muy importante que yo necesito que sepáis, que es que en la recuperación de información no solamente es importante lo que hacemos con los documentos que están o que van llegando, sino que es tan importante también o más o igual, igual, digamos, lo que hacemos con las consultas. ¿Qué es una consulta? También volvemos a preguntar, ¿qué es una consulta? ¿Quiero una consulta tipo Google? ¿Quiero una consulta tipo Tribago? No, lo que yo quiero es sacar la lista de todos los historiadores que han hecho alguna aportación en el último año. Es decir, las consultas pueden ser tan complejas como quieras, pero siempre tendrán que ser representadas como tienes representada la información en tu índice, porque si no, no vas a poder encontrar nada. Entonces, de nuevo aquí, las mismas tecnologías y las mismas técnicas que utilices y fuentes externas que utilices para trabajar con tus documentos, tienes que trabajar con ellos sobre la consulta para obtener una representación, la misma que los documentos, y aquí efectuar un proceso de comparación. ¿Qué es lo que vas a comparar? Pues lo que vas a comparar es tu consulta con todos y cada uno de los documentos que tienes en tu índice. ¿Vale? Entonces, lo que vas a obtener finalmente, pues es un resultado. En términos de recuperación de información es una lista de resultados que son similares, entre comillas, porque la similitud hay muchas técnicas de estudiarla, son similares a tu consulta. Eso estáis más o menos… Yo creo que aquí lo que es la idea es lo que podemos pensar, si queréis, como Google. ¿Vale? Esa es la idea de recuperación, es el paradigma más importante que tenemos ahora mismo. Como Google, pues hay aproximaciones clásicas, que son las que se pueden utilizar, en las que los documentos, los textos, se ven como términos. Ya nos gustaría a nosotros que todo lo que vemos de los documentos son palabras de verdad de un lesicón de un diccionario. Pues no. Los informáticos manejamos cualquier cosa como término. ¿Vale? Y son términos aislados. Manejamos palabras de un diccionario, cadenas, expresiones completas, grupos nominales, verbos, lo que sea. ¿Vale? Que son palabras también, pero vamos, quiero decir cualquier tipo de término. Todos estos términos hay teorías matemáticas que están detrás, como son el modelo booleano, los modelos probabilísticos, modelos genéticos, etcétera. No voy a entrar en estas técnicas. ¿Vale? Pero lo que es importante es que sepáis que en general lo que nosotros vemos de un documento son términos, cualquier cosa sea lo que llamo término, y su peso. Normalmente su peso va asociado a la importancia que tiene ese término en ese documento, en el contenido de ese documento. ¿Vale? Entonces, ese peso puede ser la frecuencia, con un modelo estadístico o probabilístico, puede ser si está o no esa palabra en el texto, en los modelos booleanos, y puede ser algo mucho más complejo, como un ejemplo que os voy a enseñar así para que veáis cómo ahí se puede pesar la importancia de un término en un documento de muchas maneras. Claro, fijaros que pesar la importancia de un término en el documento forma parte de la representación del documento, con lo cual ahí ya estamos entrando en el mundo de la tecnología. Un proceso clásico. Yo no digo que Google lo haga así. Google tiene desde el principio unas técnicas muy depuradas y muy buenas que se estudian, ya están en el estado del arte, ¿vale?, para el procesado de la información. Pero, bueno, podemos pensar que se basa en un modelo de espacio de vectorial muy optimizado. Entonces, fijaros aquí, la idea de, así muy en breve, pero todo descrito es, imaginaros, un espacio vectorial es, los vectores pues son conjuntos de características o rasgos, ¿vale? Entonces, yo digo, con estos cinco rasgos voy a escribir a todos los documentos, ¿vale? Bueno, pues entonces, en el caso de un documento, yo he decidido que todos los términos que aparecen en todos los documentos, y otro problema es cuando los documentos no sé cuáles voy a tener porque van llegando en tiempo real, ¿vale? Entonces, supongamos que yo digo, voy a tener los rasgos que tengo en cuenta son todos los términos que me pueden aparecer. Os podéis imaginar la problemática computacional que ha habido detrás desde hace muchos años para que todo esto sea eficiente y en tiempo real. Imaginaros eso, ¿vale? Entonces, claro, cuando ya tengo todos estos rasgos elegidos, todos estos términos, algo tan sencillo como los términos puede ser, entonces los peso, me pongo a pesar. ¿Y cómo peso? Pues calculo las frecuencias de los términos. Entonces, por ejemplo, en un corpus en el que estoy hablando todo el rato de historia del arte medieval, ¿vale? Pues espero que los términos que más aparecen son la terminología propia de historia medieval, entre comillas, o no, ¿vale? Entonces, lo que hago es que peso con frecuencias y luego miro para cada documento, miro a ver cuántas veces esos términos aparecen en el resto de documentos. Y lo pondero. Ahí no voy a entrar más, ¿vale? Pero es más o menos esa la idea, lo más sencillo que podemos hacer, que es demasiado sencillo, claro, casi siempre hacemos más cosas, ¿vale? Pero bueno, en principio esa es la idea. Con eso funciona Google también, ¿vale? Pero claro, luego hace análisis morfológico, etcétera, etcétera. Hay muchos tratamientos que añadir. Y bueno, y como tenemos vectores, pues para el que sepa un poco de espacios vectoriales, pues entonces, como todo lo que trabajamos son vectores en el espacio, pues lo que medimos que la consulta también es un vector, que tendrá unas palabras con un peso, y entonces lo que miro es el coseno, que es la distancia entre vectores. Pero bueno, y mucho más, y otras técnicas mucho más complicadas. Pero bueno, esa es la idea básica, ¿vale? De lo que hay detrás de lo que es recuperación de información. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos pasa? Cuando acabe esta parte 3 ya os dejo que me preguntéis si queréis. Ahora hacemos un pequeño descanso y me preguntáis, ¿vale? Entonces, porque voy a llegar a la primera parte de mi título, ¿vale? Es recuperación de información multimedia, ¿vale? Entonces, claro, ya os podéis imaginar lo que va a pasar ahora. Lo que va a pasar es que en el corpus lo que voy a tener es información multimedia. Entonces, es decir, vamos a restringirnos porque son los ejemplos que os he traído hoy, pero puede ser cualquier otro ejemplo. Que tengo una imagen anotada, ¿vale? O enriquecida o lo que sea. Entonces, suponeros que tenemos una colección multimedia donde tenemos fotos como esta que os enseño, fotos, y puede ser que tenga suerte, ¿vale? Y me hayan anotado un buen anotador, ¿vale? Un buen humanista que además y lingüista y un buen de todo, ¿vale? De muchas áreas que sea capaz de identificarme en las fotos, los metadatos, porque a los cuenta, estoy segura que si tú ves estas mismas fotos, un usuario normal o un fotógrafo o etcétera, el fotógrafo seguro que empieza pues en primer plano se ve, nosotros no vamos a utilizar ninguna, diremos un delfín como mucho encima del agua o alguna cosa así, ¿vale? O una persona, etcétera. Entonces, bueno, supongamos que tenemos una anotación, que es esta parte de aquí, adecuada a nuestra tarea de recuperación. Claro, las consultas, fijaros lo que va a pasar, que ya Google y Yahoo pues lo tienen, por ejemplo, y tú ya puedes dar que la consulta ahora nos cambia un poquito, ¿vale? Porque ahora tenemos parte textual, por ejemplo, busco un buceador, pero también tenemos parte visual. Ahora ya se pueden dar un conjunto de imágenes o decirle dame canciones de este. Bueno, ese es el futuro en el que estamos trabajando en el mundo multimedia y este es pues una foto de algún cantante, ¿vale? Eso ya se puede hacer y ya hay algunas aplicaciones, Google, ¿qué tiene? Google lo que ha hecho, muy bien, Google ya y luego seguido por Yahoo y seguramente por algunos otros productos comerciales, lo que ha hecho es que tiene siempre una parte que llaman beta, que son las aplicaciones que están desarrollando en Barcelona en caso de Yahoo o en Zurique en caso de Google y sus sedes americanas, ¿vale? Donde están desarrollando aplicaciones avanzadas. Entonces, lo que hacen es que rápidamente las ponen para todos y entonces que se llaman beta, esas son las aplicaciones beta. No están, digamos, tan perfectamente chequeadas y por supuesto están súper evaluadas, pero tan chequeadas como para ponerlas en producción que llamamos en informática y en muchos sitios, ¿no? Para dejarlo ya como algo y entonces lo ponen en beta y entonces, por ejemplo, tú también tienes ahí, tú le das una imagen y te da imágenes parecidas. Ahora ya estamos muy acostumbrados, pero os recuerdo que solo hace un año que Google y Yahoo han metido toda la parte de que tú buscas Alicia Cámara y entonces te sale su web, su DBLP, su no sé qué, no es cuánto y luego sale las fotos de Alicia Cámara, algunas son y otras no son, ¿vale? Hace muy poquito, ¿no? Ahora un año, ¿vale? O sea que esto es un tema que ya está ahí en el mundo, ya lo empezamos a utilizar. Claro, desde el punto de vista de los que tenemos que buscar tecnologías, técnicas, pues se nos complica, porque ahora tenemos parte textual y parte visual, ¿vale? Lo que vamos a querer es lo de siempre, pues una lista de resultados. Claro, se nos ha complicado el problema porque ahora tenemos que trabajar con técnicas de recuperación de información textual, pero también visual. Como tenéis un curso orientado a la visualización, etcétera, solamente deciros que con respecto al estado del arte desde mi punto de vista, ¿vale? Si yo hago una pregunta con un conjunto de imágenes, ¿vale? Estas son todas positivas, es decir, son ejemplos de lo que yo quiero, buceadores. Son buceadores normalmente en investigación damos un conjunto de fotos que sí que son los buceadores y otras que no son buceadores, ¿vale? Para que el sistema vaya manejando esta información. Entonces, bueno, si os fijáis aquí en este resultado, que es con una aplicación del año pasado, pues entonces lo único que somos capaces es de identificar que hay una de las fotos que no es, pero las demás no son ninguna, ¿vale? Esta es en el mar, bueno, pues parece… Pero ¿qué pasa? Que es que hasta ahora, digamos que el estado del arte de la recuperación visual trabaja con colores, texturas, formas, etcétera. Entonces, es capaz de encontrar imágenes muy parecidas. Otra cosa son las caras, que mucha gente me pregunta, pero Ana, si cuando, por ejemplo, estoy en Picasa, ya pongo una foto, está mi hermana y me dice, ¿esta es tu hermana? Claro, porque tiene guardada y almacenada tu hermana, porque una vez tú, aunque no te hayas dado cuenta, has dicho, esta es mi hermana. Entonces, se guarda y entonces lo que sí que ya ahora, y hay muchas aplicaciones como son las de entrar edificios, etcétera, que hace reconocimiento facial, el reconocimiento facial ya está muy… Siempre y cuando no estés un escorzo y cosas así, ya está bastante avanzado. Pues aquí os cuento un poco lo que hay en investigación, el estado del arte ahora. Por supuesto, hay herramientas que son buenas, pero en general, pues dan resultados de precisión baja, ¿vale? Pero también en Google, ¿eh? Si en Google le metéis, esto lo hice en diciembre del 2013, si le metéis el buceo alrededor de antes, que solamente además solo admite un ejemplo y positivo, aunque por detrás sé que están trabajando con técnicas que tienen muchos positivos y ejemplos negativos, etcétera, pues sacas esta… O sea, que estamos… Digamos, ese es el estado del arte. Claro, dirás, bueno, pues Ana que sabe cosas de lenguaje natural, etcétera, pues en el mundo de la recuperación de información textual estamos también un poco parecido, ¿vale? Un poquito mejor en el sentido de que si tenemos buenas anotaciones, podemos trabajar mejor, ¿vale? Pero, por ejemplo, fijaros aquí con el buceador, ¿vale? Fijaros que curioso, ¿vale? Que lo primero que obtenemos aquí es un escudo, ¿no? Vaya por Dios, hombre, la primera es un escudo, aquí interviene el orden normalmente. La segunda es, ¿por qué? Porque en general, tú te interesa un usuario, va a ver las diez primeras muchísimo. O sea, que tienes que ser muy preciso en las cinco primeras, pero ya luego las demás, tú dar los doscientos mil resultados, pero los importantes son los diez primeros, ¿vale? Entonces, interviene… Pues, ¿qué pasa? Que si lo miramos, claro, porque esto es de un proyecto de investigación en el que he participado, resulta que la anotación, pues, está en el escudo de los buceadores finlandeses. Claro, pues entonces, claro, aparecía tantas veces la palabra diver que rápidamente nos la ponía en primer sitio, ¿vale? Porque el peso era muy importante, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pues que sepáis que la búsqueda textual sobre anotaciones de imágenes, pues en general, utilizan tecnología que utilizamos también en otros buscadores, pero siguen teniendo los mismos problemas de precisión, de cobertura y eficiencia que en los de recuperación visual. Entonces, antes de pasar un poquito, daros un poquito más de información, deciros que cuando hablo de precisión, me refiero a cuando doy una lista, ¿vale?, de resultados, pues se llama precisión a cuántas hay que sí son relevantes, si hubiera alguien que nos hubiera dicho quiénes son las relevantes. Cuando hablo de cobertura, me refiero a que son en una lista de resultados, pues cuántas hay que… de todas las que debería de haber relevantes, ¿cuántas he conseguido encontrar yo? Eso sí, es lo que llamamos cobertura. Y eficiencia es, pues la eficiencia que sea simulado o cercano al tiempo real, ¿vale?, en la respuesta. Esto, precisión, cobertura y eficiencia, ya son terminología que voy a utilizar, pero esa es un poco la idea. Entonces, claro, diréis, bueno, pues vaya lo que nos está contando. Entonces, lo que os estoy contando es lo siguiente, la recuperación de información multimedia hay algo que no hemos resuelto que se llama semantic gap, es decir, el agujero semántico, brecha semántica, que ya hace cuatro o cinco años también se puso de moda el concepto de brecha semántica también en el mundo digital, ¿vale?, en cualquier colecciones, etcétera, etcétera. Pues efectivamente aquí también nos ocurre, es decir, hay una falta de correspondencia entre los datos. ¿Cuáles son nuestros datos? Nuestros datos son los que encontramos en los metadatos que anotan las imágenes o lo que sea y el significado que tienen esos metadatos. Hay muy lejano, eso en texto, que fijaros que estamos aquí abajo, el semantic gap va aumentando, la brecha semántica va aumentando inicialmente, el texto y el significado semántico está bastante cercano, cuando ya nos podemos hacer tratamiento de discurso, es decir, cuando estás refinando las búsquedas y ayudas al usuario, etcétera, de los recomendadores, que también utilizáis todos, ya porque ya es del estado del arte también, ya hay aplicaciones. Fijaros en la imagen, sin embargo, cómo damos un salto ya, ¿vale?, la brecha semántica y la música, desde sonoro, también tiene mucha distancia. ¿Y cuál es el problema? Claro, pues, aunque este es un libro muy bueno que ya os daré la bibliografía de Baeza y Jets, que son miembros de Yahoo España, que están en Barcelona, bueno, pues, claro, si tú ves una foto y el ordenador, ¿qué va a ver de una foto? Pues, va a ver esto, va a ver nubes de colores, va a ver números con respecto a la cantidad de color en una posición, en un píxel, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver una persona, pues, es la foto que se nos queda aquí, pero en realidad, si lo tuviéramos que explicar a un niño o a un ciego, pues, le tendríamos que decir, mira, ve a un buceador que está sumergido en el mar, es una persona en bañador, el fondo es azul, está en primer plano, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que la distancia entre lo que nosotros vamos a necesitar utilizar, que son estas palabras, y lo que es la imagen, ¿vale?, pues, ahí es muy grande, ¿vale? Eso es lo que hay detrás de todo lo que es la multimedia, ¿vale? Entonces, ha alcanzado, no me olvido del objetivo, es decir, ¿qué es lo que, si uno tiene un problema, puede decir, voy a ver si en recuperación de información de multimedia podemos encontrar algo? Pues, ha alcanzado un nivel de calidad, la calidad de los resultados es aceptable, es decir, las técnicas, luego ya me preocuparé de las técnicas, etcétera, que hay detrás, ¿me podrán valer? Bueno, pues, si a todas estas cosas que digo ahora les pones en afirmativo, es decir, pues, no siempre, la respuesta es no siempre, porque no siempre tenemos la anotación adecuada para la tarea, es un problema del tratamiento textual. Si lo tuviéramos, sí, sí, ya te digo que sí, seguro. Por otra parte, ¿somos capaces de expresar la consulta nuestras necesidades de información, de lo que vamos a querer? Pues, entonces, si eres capaz, ya te digo que también vas a encontrar técnicas. Ahora, si no, aquí la problemática es doble, ¿vale? Va a haber problemas desde el punto de vista de recuperación textual y visual. Y luego, los problemas de la eficiencia, ¿tú lo que quieres es algo que sea en tiempo real? Bueno, pues, entonces, ponlo lo primero cuando hables con un informático, porque entonces ya veremos a ver qué técnicas vas a poder utilizar. Si ya no es tiempo real, es decir, que no te importa que tarde varios segundos o varios minutos, porque antes se decía que el tiempo real es que esté a tiempo para cuando tú lo necesitas. A mí siempre me ha gustado, yo comprendo que es absolutamente no formal esa definición, pero es cierta, cuando uno está buscando tecnología técnicas, pues, es lo que tiene que ver. A ver, ¿cuánto necesito yo? A mí, si me saca una lista que es buenísima, pero tarda dos días, ¿me va a preocupar? Pues, eso es lo que se tiene que plantear uno, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución que estamos manejando ahora mismo? Y que desde las humanidades digitales yo creo que es la que se tiene que utilizar. Encontrar la combinación adecuada entre los modos, las técnicas, etcétera, ¿vale? Entonces, un ejemplo. Un ejemplo de fusión, de combinación, de integración, ¿vale? Me centro en la fusión multimedia, que es el objeto de mi presentación hoy. Fijaros cuáles son las complejidades de fundir información, tratar de manera conjunta información, etcétera. Pues, la primera de todas es la heterogeneidad de los formatos, los estándares, el XML, etcétera, etcétera. Ha hecho posible multitudes de aplicaciones. O hay otro problema, que es la sincronía. Es decir, hay veces, la sincronía me refiero, hay veces que tienes una aplicación procesando la imagen y tarda más que la aplicación que tienes basada en recursos lingüísticos que te está buscando las entidades nombradas. Tardan más. Entonces, pues, cada una llega un tiempo y lo vas a tener en un momento distinto, temporal. Además, bueno, va a haber unas aplicaciones, unos componentes que sabes que son muy buenos y otros que sabes que tienen muchos errores. Ponte a mezclar, ¿vale? A ver quién manda, digamos, ¿no? Si haces un sistema de votación o de lo que quieras. Y luego, claro, hay un coste añadido en multimedia siempre, que es el coste de la captura, de la anotación y luego el procesamiento, ¿vale? Entonces, bueno, hay distintas técnicas, no voy a entrar, simplemente que sepáis que o puedo fundir todos los XML juntos de los metadatos que provengan de la información textual y de la imagen o de las películas, etcétera, lo pongo todo junto y a eso se llama fusión temprana, o bien me fío de las componentes, de las herramientas que tengo para cada uno de los modos, me fío de ellos o les pondero cuánto me fío de ellos y hago la fusión después de haber tomado una decisión, ¿vale? Es lo que se llama fusión tardía. Y lo que os voy a enseñar es un ejemplo en lo que hemos trabajado nosotros que es una mezcla, ¿vale? Que se llama fusión transmedia. Entonces, voy a enseñaros un ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que tengo imágenes anotadas, ¿vale? ¿Y cuál es la problemática que hay detrás? Entonces, os he dicho ya que hay una parte muy importante que son las consultas, que en multimedia hablamos de consultas visuales o sonoras o lo que sea y consulta textual, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay procesamiento que de momento está oculto, es una de las partes que os voy a abrir un poquito esta caja de Tevid, ¿vale? De momento hacemos un procesamiento basado en texto y obtenemos una lista de resultados. Por otra parte, a partir del texto, una vez que ya ha hecho todo el trabajo de utilizar diccionarios, etcétera, etcétera, pues ahí puedes aprovechar todo lo que has generado, toda la información que tiene, todos los XML enriquecidos que tengas, etcétera, y puedes hacer, con respecto a la consulta, puedes hacer un prefiltrado y hacer una subcolección de imágenes. Es decir, pues en vez de trabajar con las 200.000 imágenes que tengo, ya sé que todas esas seguro que no tratan de buceadores, ¿vale? Esto es algo que es muy importante para, sobre todo, los que trabajan en visión, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya también nos hemos hablado. Es decir, a partir de la consulta visual y de la colección, ahora ya no trabajamos con la colección, sino solo con la subcolección, ¿vale? Y, bueno, resulta que el análisis textual también te da otra información para los de visión, que son las imágenes contra ejemplo, ¿vale? Lo que seguro que no son buceadores, ¿vale? Y entonces obtenemos los resultados. Hasta aquí ya os lo había dicho todo, ¿vale? Esta es una estructura de un posible sistema. Entonces, lo que hace la fusión es entonces decir, vale, pues dame listas de resultados y yo las combino y obtengo resultados multimedia, ¿vale? Entonces, claro, tú dices, ah, pues parece que han encontrado la solución. Bueno, hemos encontrado una manera de trabajar, ¿vale? Que puede ser útil en muchos campos. Pero ahora, claro, porque fijaros aquí de textos en una colección que luego os doy un poquito más de detalle sobre ella. Pues aquí teníamos 15 imágenes relevantes a la consulta multimedia de buceador y hemos encontrado con el texto, con la recuperación textual, hemos encontrado 7. Entonces, ¿mejorarán los resultados con una técnica de fusión? Pues mira, sí, porque de 15 ahora encontramos 10, o sea que aumenta la cobertura. Y la precisión, pues sí, porque fijaros, la precisión en las primeras posiciones ha aumentado porque me he quitado la primera y la tercera que antes no era, o sea que si tengo suerte, pues el usuario a lo mejor solamente llega hasta la octava y no se da cuenta que la novia, o sí, porque eso luego nunca se sabe, ¿vale? Si alguna de ellas va a ser útil o no para el usuario. Entonces, ¿mejoran los resultados? Bueno, lo que yo quiero deciros aquí es que queda muy bonito, ¿no? En el multimedia siempre lo que tenemos es unas presentaciones, yo creo, yo creo, espero que a vosotros también nos parezca bonitas en el sentido de que trabajamos imágenes o audio, he quitado todo lo de audio, etcétera. Pero fijaros una cosa, no se había dicho, pero fijaros el problema que tenemos aquí, que es un problema que va a heredar las humanidades digitales directamente, estoy segura, vamos, que son la evaluación, nadie se acuerda de evaluación. En lo que es la recuperación de información, la parte de evaluación es absolutamente fundamental. Fijaros un poquito en este proyecto con lo que estábamos trabajando, solo teníamos 237.000 imágenes que estaban extraídas de artículos de la Wikipedia y de ellas solo teníamos su título, la leyenda, el caption, teníamos también toda la información textual de la página, relaciones con otras fotos, etcétera. Eso eran las anotaciones de las que estoy hablando, ¿vale? A parte de la que os comentaba antes de buceador, en traje de baño, con traje submarinista, etcétera, etcétera. Esas también están. Fijaros además que ya introduzco, así como quien no quiere la cosa, porque yo sé que a muchos humanistas os pasa y hay varias preguntas de ayer y van orientadas a esto, ¿qué pasa cuando tenemos multilingüismo? Aquí tenemos solamente, os hablo de trabajar con lenguas tan potentes desde el punto de vista de recursos como son la española, el inglés, bueno, la española aquí no había, pero hay inglés, francés y alemán. El español está también en el mismo ranking, muy arriba, ¿vale? Entonces, pero fijaros ya, los textos los tenemos en cualquier información. Entonces, claro, ¿cómo vamos a ser capaces de evaluar que a la pregunta de buceador en cualquier idioma estos son los buenos? Pues lo que tenemos que hacer, la evaluación visual está muy bien, ¿vale? Y es muy bonita y es la que se usa en recuperación de información. Ahora, ¿qué es lo que nos va a interesar? Pues lo que nos va a interesar además es saber si los RANs, es decir, las técnicas que hay detrás, ¿cuáles son las mejores? Porque tú puedes tener un problema que normalmente tú casi siempre en investigación o en el mundo real de que no sea de investigación, tú tienes un problema y dices, a ver, ponme casos de uso, casos de ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres hacer? ¿Tienes un corpus? ¿Qué te gustaría? Pues encontrar, no sé, lo que sea, ¿vale? Pues tú dirás, ah, pues tengo una técnica, lo dijeron los matemáticos, está aquí implementada, además es open source, venga, vamos a aplicarla. Luego tienes que evaluar y saber si esa técnica es mejor que otra o si no hay más, pues solo tendrás una, pues saber cuánta ventaja produce, ¿vale? La evaluación es muy distinta y consume, es muy importante, es muy distinta para cada tarea y consume muchísimo tiempo. Entonces, simplemente deciros que recuperación de información multimedia o no multimedia y el lenguaje natural, utilizamos lo que se llama el paradigma de evaluación de Cranfield, que ya se definió en 1960, ¿vale? ¿Dónde? Lo que decimos es, ¿quieres trabajar con corpus? Muy bien. Pues entonces, define tu tarea, según tu tarea, define las consultas, el equivalente a consultas y la tarea fuera de recuperación, y da los juicios de relevancia, ¿vale? Ya sabéis que el Mechanical Tart, por ejemplo, ahora hay programas, conectan a personas de todo el mundo, te pagan un poquirinín, pero tú puedes poner un corpus en internet y decir, oye, quiero que me lo anotéis de esta manera y me digáis si esa foto es relevante a buceador o no, etcétera. Se paga y se consigue. Y si no se hace como hacemos los investigadores, pues entre grupos de investigadores que nos ponemos ahí en la noche es joven o algo así, ¿no?, a mirar si esa foto es de un buceador o no, ¿vale? Eso así se hace, pero tienes que tener eso. Y luego, bueno, hay otra problemática que es con qué medida. Entonces, fijaros, para esta colección que os estoy enseñando, que voy a estar casi todo el rato hasta que os enseñe lo que he hecho en Humanidades Digitales con el grupo de la UNED, pues entonces estoy manejando, bueno, un número adecuado de imágenes, ya hemos llegado a tener 200.000, ya hemos conseguido encontrar bases de datos que lo soporten, instalarlas en el laboratorio, etcétera, etcétera. O sea que ya trabajamos multimedia, anotadas con toda la información que hay en Wikipedia, y además multilingüe, bueno, aquí no está, pero, ah, sí, está aquí, multilingüe, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, tenemos 120 consultas multimodales en este ejemplo que os estoy contando, en los juicios de relevancia, es decir, cuáles fotos son relevantes, pero fijaros que no vale cualquier conjunto, ¿eh? Además, todo tiene que estar balanceado, es decir, no puedo, el número medio de consultas, pues tiene que ser sobre el corpus, pues tener un número medio, tener unas imágenes por cada consulta, no vale que tenga consultas, que me invente consultas y que una tenga, pues, 10.000 resultados, la otra ninguna, ¿vale? O sea, estos corpus para evaluación son complicados de hacer, ¿vale? Claro, así, no miréis esto, no hace falta que os entréis, pero lo que sí que os quiero decir es que, claro, como son tan costosos y la tecnología va tan rápida, pues, entonces, nos ponemos todos, digamos, el grupo a nivel, digamos, internacional, entonces, te pones de acuerdo, lo vas haciendo entre todos, ya os decía antes, etiquetamos, etc., entonces, te puedes comparar, entonces, hacemos comparaciones de este estilo. No voy a entrar en qué medidas utilizamos, simplemente, sí que os voy a decir que estos somos nosotros, ¿vale? La técnica de fusión que os estaba diciendo y que es de libre distribución y que si alguna vez la necesitáis, ahí está. Entonces, bueno, ganamos, por ejemplo, esto está mal decirlo, pero, bueno, no pasa nada, ganamos a cero, son estos, estos son Telecom París, etc., ¿vale? Entonces, bueno, no está mal. Desde el punto de vista, con la colección que hubo en el 2011, ¿vale?, pues ya no ganamos, porque, claro, competimos con gente muy potente, pero, bueno, ¿qué se valora aquí? ¿Qué es lo importante para un humanista? Lo que tienes que buscar siempre es, me estás diciendo que use esta técnica, ¿por qué? ¿Dónde la has evaluado? ¿Tiene algo que ver la tarea en la que la has evaluado? Muy importante, la tarea, la tarea en la que la has evaluado, ¿tiene algo que ver conmigo, con mi problema? Esas son las preguntas que tenéis que hacer. ¿Por qué? Porque luego, cuando ya apliques esa técnica a tu problema, podrás poner transparencias como estas, claro, si estás en investigación y si no, al menos, pues podrás decir a la gente a la que lo va a usar, mira, es que resulta que mejoro, ¿cuánto mejoro? Un 10%, ¿vale? ¿Es tiempo real? Sí, consigo tiempo real a minutos y a segundos, ya no son, perdón, paso a segundos, ya no son minutos. Estos son los tipos de cosas que cualquier tecnología, cualquier técnica, tienes que trabajar en estudiarlas y poder decir estos resultados. Es así como se ofrece la información, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto era lo que os quería enseñar de las, bueno, son las tres primeras partes, ¿no? Que es un poco lo que es la recuperación de información multimedia. Lo que he querido decir es que a lo mejor os parece que no estáis dentro de este campo, pero sin embargo, hay muchas veces que los repositorios con los que los humanistas trabajan esos repositorios en los cuales sí que hay multimedia, porque tienen fotos, porque tienen, entonces, que sepan que las fotos no es algo que pueden dejar ahí aparcadas, sino que si las anotan convenientemente es posible que obtengan resultados y que hay técnicas y tecnología detrás y open source y comercial, hay de todo, ¿vale? Entonces, ahora sí que quería hacer, pues si acaso ha surgido alguna pregunta, aunque a lo mejor son tanta información, un descanso. Estoy bloqueando con información. ¿Tenéis alguna pregunta aquí dentro? Dime. Perdón. Tengo algunos compañeros que trabajan en lingüística computacional, ¿no? Y sé que por ellos que la homonimia y la polisemia les causan muchos problemas a la hora de recuperar información textual. ¿Las dificultades que encontráis cuando en recuperación de información multimedia son idénticas a las de la recuperación de información textual en esos dos casos, en homonimia y polisemia, por ejemplo? Sí, son muy similares. Supongo que lo que quieres decir es cómo recuperar una imagen que tienes anotada con palabras que son homónimas a otra imagen que es completamente distinta. O sinónimas a otra, vamos a quedarnos con la sinonimia. Sí, sí, es exactamente lo mismo. Lo único que pasa es que, claro, lo que nosotros hacemos, o por lo menos en el grupo de investigación donde yo estoy, y más o menos lo que se está haciendo es intentar aprovechar ese beneficio. Y entonces decir, vale, venga, texto primero. O, por ejemplo, algunas veces, porque claro, todo esto es configurable, todos estos componentes, a veces son los de visión. Imagínate que estoy buscando la mujer de rojo. Pues para buscar la mujer de rojo es evidente que primero trabajan ellos, me dicen, mira, pues aquí hay posibles mujeres de rojo, porque mujer de rojo, date cuenta que es una bastante rojo y blanco, si ya le digo además mujer de rojo en el campo, no te quiero ni contar, porque ya saben, entonces, claro, ellos me hacen un filtrado muy potente y bueno, y luego yo ya con la parte de la anotación digo, vale, pues vamos a ver si es mujer o no es mujer, o es un balón o la camiseta de la roja. O sea, lo que es importante, lo que quería dejar también constancia es que esto no es fácil, es complejo, pero hay muchas técnicas, o sea, yo sí que creo que en la combinación de distintas técnicas y tecnologías, sí que creo que eso hace posible que vayamos avanzando con la tarea que cada uno tiene, porque es que no hay que olvidar además que no solo, cuando trabajas en equipos multidisciplinares lo primero que ves siempre es la terminología. Ah, tú decías, anda, tú, bueno, yo es que hasta modelo, llamamos de distinta manera, lo que es un lingüista entiende por un modelo y lo que nosotros entendíamos por modelo cuando trabajé con lingüistas, vale, entonces, claro, ahora mismo con el grupo de Historia de la UNED, pues también tenemos alguna terminología, ah, eso es lo que quieres decir, porque, vale, pero eso es muy importante, pero luego sigues teniendo muchos problemas para identificar qué tarea, o sea, lo que él dice que quiere hacer esta tarea, qué es lo que yo entiendo por esa tarea o qué puedo entender yo, o sea, eso es muy importante y luego combinar, combinar y tener mucha paciencia. Hay otra pregunta aquí, en el chat, Jesús Sureña pregunta, ¿las consultas sobre imágenes permiten búsquedas avanzadas con operadores booleanos, and or not, etcétera, pero sobre la imagen no sobre el texto? ¿Existen otras técnicas? Pues yo creo que todavía sí que podamos utilizar que no esté fuera del laboratorio, yo no lo he visto, en el laboratorio sí que he visto algunas intenciones, no, no, mi no es, yo no lo sé, vale, no, creo que no lo he visto y he visto mucho, no lo sé. Tendríamos que hablar con la gente de visual, mira, esto Jesús, que ya he visto que has hecho muchas preguntas ayer y por ahí te digo una cosa, vais a tener a un experto en visión uno de estos días, no me acuerdo cuándo, pues le puedes hacer esta pregunta de la combinación de imágenes, ¿cómo serías? Yo solo trabajo con positivas o negativas con respecto a la consulta que quiero. Si no hay más preguntas. Vale, muy bien, bueno, pues entonces vamos a ir ahora, ayer dijo, dijeron Elena y Gabriela, Gabriela es, ¿no? Me parece, bueno, Jimena, eso, Jimena, pues a una de las preguntas que les hicisteis, pues entonces contestaron que para ella, para Jimena, una cosa muy importante, yo sé que para Elena también y para mí también, son la disponibilidad, vale, de tener la disponibilidad de corpus, perdón, la disponibilidad de muchísima información disponible para trabajar con ella, para ocio, para investigación, es decir, para casi todos los campos de la vida, ¿vale? Entonces, toda esa parte de información ella hablaba, entiendo yo, de general, multimedia o no multimedia, no sé si ni siquiera se lo hubiera planteado, pero bueno, dentro de lo que es el mundo multimedia hay una parte muy importante que es la parte textual, ¿vale? Que es de lo que quería haceros también una pequeña introducción. Entonces, para que sepáis en qué términos nos manejamos. Luego, en la bibliografía que voy a dejar, en la documentación todavía no hay nada, no busquéis porque se lo he pasado hace poco a Elena, con lo cual no lo ha, pero yo me comprometo a que para mañana lo tenéis que leer y cosas así, ¿vale? Entonces, bueno, en la parte de procesamiento del lenguaje natural, pues es muy importante. Recuperación de información, ya os he dicho, pues lo que indexamos son términos, son términos, son términos que se entienden como bolsas de palabras, ¿vale? Son palabras o conceptos, si ya estamos en una aproximación más semántica, etc. En general, estamos trabajando con textos que son los interesantes, que son no estructurados. Pueden tener metadatos, pero normalmente son textos en los que la información puede estar oculta, pero siempre nos queda ahí la palabra de lo que tiene y hay que descubrirlo. Lo que hacías tú la pregunta antes, ves, pues la polisemia, los problemas de polisemia, sinonimia, paráfrasis, todos estos son problemas de ambigüedad que trata siempre el PLN. A mí siempre me ha gustado decir, a mis estudiantes de procesamiento del lenguaje natural, que el PLN lo que intenta es desambiguar. Entonces, no creo que lo consiga 100% nunca, pero está dando pasos muy avanzados. Entonces, claro, la dificultad del PLN viene ya directamente desde su objetivo, porque, claro, fijaros que queremos resolver esos fenómenos a partir de frases incompletas, no os quiero ya ni decir, el lenguaje natural, en tweets, etc. En fenómenos lingüísticos como la coordinación, la negación, la negación es un mundo entero teórico. El multilingüismo, que ya se aborda con una serie de aproximaciones bastante estándar, y luego, ya os digo, todo lo que sea jerga, ironía, etc., pues hay gente investigando en ello, pero vamos, yo ni siquiera buscaría plagio, etc., no buscaría técnicas para aplicar que estén fuera de investigación. Sin embargo, fijaros que ya hay un resultado de trabajar con jerga y plagio, etc., etc., que sí se aplica para encontrar copias de exámenes, copias de libros, etc., pero la UNED tenemos, tenemos esos recursos ya, supongo que otras universidades también, ¿vale? O sea que, bueno, parece que no, pero sí que se va empezando a encontrar aplicaciones en productos comerciales, ¿vale? Luego, claro, no voy a entrar para nada en lo que es el lenguaje natural desde el punto de vista de comunicación, de acto comunicativo, porque entonces ya interviene el escritor, el lector, el discurso, etc., ¿vale? Me voy a quedar dentro de lo que es el procesamiento del lenguaje natural más tecnológico, que es donde quiero llegar a las últimas transparencias de qué es lo que hay, qué recursos se encuentran, dónde. Entonces, claro, deciros, por ejemplo, si tú no sabes nada de procesamiento del lenguaje natural, te vas a encontrar ya solo con que tienes bibliografía de lingüística computacional, que lo que suele trabajar son técnicas computacionales, ciencia cognitiva, que habla de los fenómenos lingüísticos y de la parte de razonamiento, que sería un poco el procesamiento. Te vas a encontrar con lo que es la ciencia de la información, es decir, análisis, clasificación, manipulación, visualización, etc. Y te vas a encontrar con el PLN, es decir, con el procesamiento del lenguaje natural, desde un punto de vista más tecnológico, de tratamiento del lenguaje, que lo que busca es encontrar fundamentos técnicas o fundamentos de computación y definir técnicas prácticas para su implementación y producción. Entonces, yo me muevo más en esta última perspectiva, en la perspectiva más de ingeniería. Entonces, áreas relacionadas con el PLN, que estamos ahora todos ahí mezclados, pues PLN, propiamente dicho, se ha encargado siempre de la compresión del lenguaje, se ha encargado de desarrollar recursos, recursos lingüísticos, diccionarios, técnicas, etc. Pero también con el análisis de textos. Ahora está muy de moda el text analítico o el análisis de textos como conjunto de tecnologías por sí solas que ayudan a predecir, a hacer análisis, a calcular los trending topics, etc. Y minería de textos, que es el descubrimiento y diferencia de nuevo conocimiento a partir de textos. Entonces, bueno, pues como veis, yo siempre estoy ligada a una tarea, como acabo de decir ahora. Análisis de textos, ¿dónde aparece? Pues para identificar trending topics, por ejemplo, una vez que has analizado los textos de los tweets, etc. Entonces, en general, dentro del procesamiento del lenguaje natural, te vas a encontrar con dos familias muy diferenciadas. Están aquellos que trabajan con aproximaciones simbólicas, que casi todos provenimos de la inteligencia artificial, y entonces lo que buscamos es codificar reglas, que pueden estar codificadas manualmente o semimanualmente, y que trabajamos con sistemas basados en el conocimiento, que tienen información y manejan información. Información que no es una caja negra. Es decir, que si yo estoy trabajando con otro humanista, bueno, yo no soy, pero con un humanista, pues le puedo decir, mira, mira, yo esto es lo que entiendo. Y me dirán, madre mía, ahora entiendo, como me decía el lingüista, que ya murió, pero el lingüista de semítica con el que trabajé en un proyecto hace años, pues me decía siempre, Ana, si es que yo ya veo lo que podéis hacer los informáticos, si es que cuando veo que me decís que este robot está subiendo escaleras, que fíjate qué reto hemos conseguido, y veo cómo suben las escaleras, ya veo yo, ya veo yo lo que podéis hacer los informáticos. Eso es, ¿vale? Eso, pues, cogernos así, tomarnos de esa manera también, ¿no? Un poco escépticamente, pero podemos hacer muchas cosas. Y luego tenemos lo que son las aproximaciones estadísticas, que son más caja negra, determinadamente, vamos, si entiendes bien las fórmulas que se utilizan para componerlas y tener en cuenta las frecuencias, etcétera, etcétera, pues desde luego también vas a ver ahí cosas claras, ¿vale? No digo que sean cajas negras, pero bueno, son menos simbólicas, menos explícitas. Y son toda la tecnología basada en los datos y en el corpus, que es lo que actualmente se puede hacer, desde que, como os pasa a los humanistas, tenemos grandes repositorios digitalizados y que tienen anotaciones. Gracias a eso, hace diez años, nosotros sufrimos un cambio en el paradigma total, ¿vale? Que es cuando aparecen todas estas aproximaciones estadísticas. ¿Qué podemos hacer? Ahora, estas cinco transparencias que vienen son todo lo que sí podemos hacer. Me parece que lo he puesto también esta mañana al final, dije, voy a poner que sí, que esto existe. Vale, entonces, ¿qué se puede procesar a nivel de palabra? Pues podemos hacer análisis léxicos, condicionarios y tokenización, es decir, entender que una cadena, pues bueno, no es necesariamente una palabra, pero que la vamos a dar un significado y la vamos a entender y la vamos a procesar de una determinada manera. Podemos hacer stemming, que es algo muy anglosajón, que es encontrar la parte fija de las palabras que no son las raíces léxicas. También podemos hacer raíces léxicas en multitud de lenguas. Podemos lematizar, es decir, encontrar el representante genérico de una palabra, el masculino singular o el infinitivo. Todo esto se puede hacer ya automáticamente. Podemos tener también, aunque esto es muy importante, pues no está fundamentado en aspectos lingüísticos, podemos tener listas de palabras vacías. Claro, estas que ocurren, que dependen del dominio, porque si tú estás en el mundo de la archivística, seguramente archivo sea una palabra que no te permite distinguir la relevancia de ese documento con respecto a otro, por lo tanto, es una palabra vacía. Si estás en un corpus en el que estás trabajando solamente sobre libros de informática, pues seguramente informática es una palabra vacía de ese dominio. Claro, dependerá de tu tarea, de qué es lo que estés haciendo. Pero bueno, las stock words es importante. Normalmente las stock words nos referimos a todas las palabras que no tienen significado, como son, fijaros, los artículos. Normalmente los informáticos ya no, pero hace tres años quitábamos a todos los acentos. Todos los mayores de aquí que me estáis oyendo de la sala, los que seáis ya mayores así como yo, os recordaréis de que antes muchas veces escribías en mayúsculas, porque era complicadísimo escribir en mayúsculas y en minúsculas. Desde luego acentos han aparecido hace poco en los procesadores de textos. Y yo mi tesis la hice en un procesador línea a línea. O sea que, claro, según vamos avanzando, pues las palabras vacías son algo, unas cosas u otras. Entonces, por ejemplo, ahora ya en lenguaje natural trabajamos mucho con entidades nombradas y con unidades multipalabra. ¿Cómo le vas a quitar una unidad multipalabra a el Quijote? ¿Cómo le vas a quitar él? Bueno, Quijote es un nombre propio, con lo cual todavía sería identificable. Pero, bueno, no sé, palabras comunes o artículos que puedas quitar no es tan evidente que lo puedas hacer. Etiquetado morfológico. Etiquetado morfológico es algo que utilizamos mucho los lingüistas y los informáticos. Luego el resto quizá menos, que es poner una etiqueta absolutamente solo legible para nosotros sobre las características morfológicas de esa palabra. El análisis morfológico es lo que ya entendemos todos por morfología, es decir, cuáles son los componentes, cómo se desglosa, etc. Entonces, extraer a nivel de palabra terminología, pues con frecuencias también podemos hacer, son términos útiles y distinguimos de los términos ruidosos. Identificar nueva terminología se puede hacer semisupervisado, es decir, con ayuda manual de lexicográficos o lingüistas en general. Extraer entidades nombradas es lo que está de moda el año pasado, ya es una realidad que tú puedes encontrar herramientas que te permitan extraer entidades nombradas, son entidades, son nombres propios, nombres de personas, de localizaciones, de organizaciones, etc. Eso ya es una realidad, hasta hace un año era una cuestión solo de investigación, o sea, que también va muy rápido todas estas tecnologías. Entonces, ¿la tecnología para estas cuestiones básicas existen? Sí, existe, o sea, y podéis encontrarla de pensos y comercial. Lo único que ocurre con el open source ahora mismo es que, si no tienes al lado algún informático que te eche una mano, es muy posible que no tenga ningún tipo de navegador ni interfaz. Hacer interfaces es muy costoso. Entonces, como además los interfaces dependen mucho de la tarea y de los usuarios, y además exigen una evaluación muy costosa, normalmente, si, pues, dejan las cosas para que lo usen en open source, pero los interfaces no suelen estar. Como mucho hay APIs, ¿vale? Y ahora tenemos otra cosa que se llaman los servicios web, que, bueno, pues, también una aplicación de un informático va a ser capaz de utilizar esa API. Pero, en general, no os vais a encontrar con preciosos interfaces, aunque también los hay, ¿eh? Luego, desde el punto de vista de la síntesis, ¿qué nos puede ofrecer el procesamiento del lenguaje natural? ¿Qué hay? ¿Qué podéis utilizar? Pues, mira, podéis utilizar la identificación de categorías gramaticales, que es lo que se llama POS, ¿vale? En muchos idiomas, no solamente para el inglés, el español, por supuesto. El español en procesamiento del lenguaje natural está bastante avanzado, tanto a nivel comercial como a nivel de open source. Vamos a poder identificar, aislar frases, identificar dónde están las frases, hacer las referencias de los relativos, etc. Todo esto ya con esas ambigüedades, bueno, pues, se pueden resolver muchas, no todas, pero muchas. Se pueden hacer análisis sintáctico donde los resultados sean muy distintos. Puedes obtener árboles de dependencias o el clásico árbol de análisis sintáctico. Tienes ya muchas técnicas. Pregunta, si eres un humanista, a ver qué es lo que te está interesando, pregunta a ver si hay para ti o cómo se podría adaptar. ¿Vale? Porque la tecnología sí existe ahora. Según vamos avanzando, ¿vale? Desde el nivel de psicólogos decía, sí, sí, existe, nada, adelante. Aquí ya en sintaxis sí, 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 pero ya determinar muy bien de qué tarea queréis realizar, ¿vale? Ya, si nos vamos a semántica, lo primero de todo es qué tarea quieres resolver, ¿vale? Y después ya te diré si hay o no hay. Tareas, aquí os dejo unas cuantas para que penséis, si, pues no voy a entrar en detalle, pues categorización de textos, por ejemplo, pues esta es una tarea, clasificar, extraer información, extraer conceptos a partir de ontologías, desambiguar sentidos, por ejemplo, para el tema de la polisemia, identificar patrones pregunta-respuesta, análisis de sentimientos, análisis de opinión, ¿vale? Entonces, ¿para esto hay tecnología? Sí, claro que hay tecnología, pero tenéis que ver qué tarea queréis hacer vosotros y hasta qué nivel de calidad necesitáis sobre todo, ¿vale? Para todo hay, sí, por ejemplo, tenéis open source, pues hay, genérico, pues empecemos desde lo fundamental, ha sido, se me ha olvidado, pero lo quería poner, así que lo digo en alto, lo primero y fundamental, el XML, ¿vale? Ha sido, digamos, una de las cosas más importantes, digamos, un estándar que ahora a lo mejor nos parece que era poco importante, pero no os podéis ni imaginar cómo interoperábamos antiguamente, hombre, interoperábamos, pues bueno, a través de ficheros ahí, que te definías tu estructura, te lo estudiabas, cambiabas todo el input de tus aplicaciones, ahora ya no, ahora ya tu aplicación ya sabe que los datos le van a venir en un determinado formato y podemos trabajar a partir de ahí, luego la parte semántica, etc., pues ya es otra cuestión, pero bueno, segundo punto importantísimo que tenemos, MySQL y ahora Casandra, que son modelos de bases de datos que funcionan y que son, te dejan hacer muchísimas cosas, el repositorismo es muy grandes, PHP, PER, COA, que os lo contaban el otro día, ayer, ayer, luego tenéis servicios de internet como Google Drive, etc., muchos beta, pero que son de una calidad excelente, luego tenemos para todo, para compartir información como en Moodle, en MediaWiki, etc. También tenemos muchas herramientas para procesamiento del lenguaje, herramientas como tal, que tú quieres combinar cosas como puede ser Gate o RapidMiner o Stanford NLP, que es un conjunto de herramientas para hacer sintaxis, semántica, etc., todas las relacionadas con ontologías, es decir, hay herramientas, no tienes, yo conozco muchas y podía haber hecho un detalle mucho más, pero yo creo que lo mejor es que si estáis interesados en este tipo de cosas, que hagáis una búsqueda o directamente preguntéis o me preguntéis a mí, os puedo dar muchas más referencias de cosas que existen. Luego comerciales, que tienen licencia para investigación, pues comerciales, pero que los puedes, licencia para investigaciones, o bien que te dejan entrar directamente a su API, como pasa por ejemplo con en español, con la Edalus, que tiene Stilus, que lo que nos deja es todo su software, pero nos restringe el número de entradas, es decir, que si uno, yo quiero hacer 100 consultas diarias, me va a dejar, pero no 10.000, son cosas razonables. Por ejemplo, Seros también te deja algunas APIs, muchas, y ellos por ejemplo invierten mucho dinero para divulgación y difuminación en hacer bonitos navegadores. Entonces, bueno, en Seros además es lo que utilizo para cuando doy clase, pues ahí tenéis análisis léxico, sintáctico, semántico, en Stilus también, para el castellano, en Seros para el inglés. Google o Yahoo, ya sabéis que Google con su traductor es de los mejores que hay, y que de hecho tienen más idiomas que nadie y que, bueno, están por ahí. Claro que han hecho utilizar tecnología, que es la tecnología que se conoce hace tiempo, pero han utilizado toda la tecnología, han dado, y perdonad, es una expresión que es dar a la manivela, es decir, se cogen las mejores bases de datos, además ya las granjas de ordenadores donde tenían todas sus bases de datos ya no están en Nevada, ahora se las han llevado al Ártico porque así se ahorran la calefacción, o sea, perdón, lo contrario de la calefacción, el rey de reflexión, o sea, se ponen ahí, claro, no podemos competir, pero sí que podemos estar a su lado, que eso es muy importante, tenerlo en cuenta, también para las humanidades digitales. Entonces, simplemente en dos minutos os voy a, esta es la de reflexión, pero quiero enseñaros una cosita que hemos hecho nosotros, ¿vale? Entonces, deciros, la solución del procesamiento del lenguaje natural, ¿lo necesitamos en humanidades digitales? Sí, por supuesto. ¿En recuperación de información multimedia? Sí, también, por supuesto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el 80% de la información es no estructurada, ¿vale? La solución es combinar diferentes tecnologías y que necesitamos ecosistemas tecnológicos para la tarea de cada uno, los dominios, etcétera, pues también habrá resultados que tendrán que ser comerciales por su propia naturaleza, pero otros de open source, ¿vale? A nivel de cualquier usuario, la respuesta es casi sí, ¿vale? Entonces, bueno, yo quería deciros del PLN, quería acabar con un ejemplo, como hago con todo, antes de entrar en otras transparencias poquitas también sobre mi incursión actual en humanidades digitales. Entonces, fijaros, simplemente os voy a decir, en el mismo ejemplo que teníamos antes de las 200.000 imágenes anotadas en francés, en un poco lo que hicimos de preprocesamiento que se puede hacer con procesamiento de lenguaje natural, en la multilingüe, ya os lo dije, teníamos listas de stopwatch que, por supuesto, tuvimos que refinar, aplicamos stemming muy a mi pesar, ¿vale? Porque efectivamente el stemming para el inglés, pues es la solución, lo que hay que hacer, tú corta la palabra, le quitas el ING, etcétera, etcétera. En español, bueno, pues funciona, pero para imágenes anotadas es suficiente, para otros casos no. Hicimos reconocimiento de entidades nombradas, es decir, identificamos muchos nombres propios, localizaciones, etcétera, y hicimos enriquecimiento textual con Wikipedia, ¿vale? Entonces, fijaros ahora que esto que veis aquí no es los componentes de recuperación de información multimedia, es nada más el TEBIR, es decir, el componente de tratamiento textual, ¿vale? Fijaros que tiene ya unos componentes que veis, los recursos externos son los que aquí se ven, ¿vale? Que antes estaban así, ¡buah!, en una caja, pues ahora recursos externos tenemos a la Wikipedia, ¿vale? Tenemos también recursos externos lingüísticos que estos son tareas, ¿vale? Que es encontrar, eliminar caracteres especiales, eliminar stockworks, hacer stemming, etcétera, todo ello para indizar. Entonces, una vez que tenemos la consulta, ¿vale? Pues entonces ya podemos hacer la búsqueda. Entonces, fijaros, solamente lo que os quiero decir es que podemos poner todo junto, pero, ¿vale?, hacer enriquecimiento multilingüe para lo mejor llegar a estos resultados, ¿vale? No voy a entrar mucho, uy, un momentito. Para lo mejor estos resultados, después de enriquecer con Wikipedia, de hacer experimentos para cada una de las lenguas que teníamos, pues resulta que nuestro resultado, lo que se ve ahí en esos números que no voy a entrar, es que sí que mejoramos haciendo operaciones tan costosas como estas que estoy haciendo, tanto en tiempo como en recursos, pero mejora en función de la cantidad y calidad de información textual disponible, ¿vale? Es decir, todo, o sea, la cantidad de información, la calidad de esa información es el punto clave, ¿vale?, en muchos de estos tratamientos. Claro, diréis, claro, sí, pues es normal. Y la segunda cosa, para poder llegar a estas conclusiones, es decir, por ejemplo, lo que quería decir, perdón, es que para esta conclusión, tú te estás planteando, uf, yo quiero poner a mis 200 estudiantes a trabajar con esta aplicación, o a estos investigadores, o lo que sea, ¿no? Y entonces, realmente, ¿merece la pena que se estén esperando un minuto a que yo enriquezca todo el corpus que ellos me están dando para luego obtener una respuesta? Pues depende, dependerá de tu tarea, ¿vale? Entonces, pero lo que dependerá de tu tarea y tú tendrás que decidir si merece la pena o no y si tienes en la nube, porque ahora, claro, es muy barato tener todo en la nube, pero es muy barato, pero tiene un coste. Tus servidores, cuanta más información y tus bases de datos tienen que estar en algún sitio. No os olvidéis que todo está en la nube muy bien, bueno, inicialmente bastante interconectado, pero esa interconexión, la interconexión propiamente dicha, también exige un tiempo, que es un gasto computacional. También ahora ya empezar a decir que va a haber dos internet, la de mucha velocidad y la otra, es decir, para los que pagan y las para los que no pagan. Eso no sé si lo vamos a ver nosotros, pero es posible que a la larga todas estas cosas es decir, que en algún momento tú tienes que saber evaluar qué técnicas. Vale, esta funciona, ¿la necesito o no la necesito? Depende de tu tarea. Y claro, ¿de dónde está? ¿Cómo vas a saber? Sí, qué depende de tu tarea. Solo todo pasa por hacer una buena evaluación. Yo vuelvo aquí a mi idea, porque estoy haciendo ya el antes de veros ya la última parte. Evaluar, así me puedo comparar, así te puedes comparar, puedes ver con otras aplicaciones, etc. O sea, que en la parte de recuperación de información multimedia, es muy importante saber que sí que tenemos ya recursos y técnicas. Hay herramientas también, si tú quieres modelar, por ejemplo, lo que es el núcleo de la recuperación de información, ya hay muchos algoritmos que te los dan en un paquete y trabajas con ellos. O sea, además tiene una interfaz bastante aceptable y puedes obtener estas gráficas, etc. O sea, que ya hay muchos recursos que podemos poner todos juntos. Bueno, entonces, a ver cómo vamos de tiempo. Bien, bien, bien. Bueno, aunque no os lo parezca, yo voy bien. Vamos en tiempo. Entonces, antes de todo esto, antes de acabar, quería deciros unas palabras también, otro ejemplo en el que estamos trabajando, que está totalmente centrado en las humanidades digitales, que es el proyecto del dibujante ingeniero al servicio de la monarquía hispánica, siglos XVI-XVIII, proyecto se llama DIN-H, y la investigadora principal es una profesora de la UNED, la doctora Alicia Cámara, y yo participo con ellos en la parte de tecnología. Entonces, este proyecto de investigación fundamental no orientada, que va del XIII al XV, el objetivo es el estudio de la representación gráfica y en modelos de territorios, ciudades, fortificaciones, ingenios, y de cualquier tipo de edificios y obra pública realizados por ingenieros militares al servicio de la monarquía hispánica. Porque nos ha contado Alicia que los ingenieros militares en esta época, o sea, los ingenieros eran todos militares, que era la manera de pagarles o algo así. Bueno, pues entonces, aquí solamente he dejado ellos, claro, en aquella época, en el siglo XVI-XVIII, lo que tenían era posibilidad de dibujar. Entonces, los buenos dibujantes, los ingenieros en aquella época, pues eran un poco de todo, buenos matemáticos, buenos ingenieros, etcétera. Buenos ingenieros, buenos dibujantes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que desde el punto de tecnología es muy atractivo de este, aparte de trabajar con ellos? Pues es sobre todo que el corpus que tienen es un corpus en el que hay mapas, dibujos, herramientas, bueno, hay de todo, ¿vale? Pero además lo que tienen es fichas, todas estas imágenes, todos estos documentos están anotados, ¿vale? Por lo cual, con lo que podemos empezar por algún sitio en los informáticos, ¿vale? Porque a veces te dicen, ponte a trabajar conmigo y tienen, pues, dos docenas de documentos. Bueno, pues es que, pues, bueno, si algo podemos hacer, pero así no podemos empezar a trabajar. O sea, que nosotros también tenemos unos requisitos, aunque se olvide a veces. Entonces, lo que es muy importante es que aquí vamos a poder utilizar conceptos y herramientas de la web semántica, del lenguaje natural, de la recuperación de información para ayuda a la investigación de los historiadores en Linache y lingüistas y todo, los humanistas, vamos a llamarlas así, con tu permiso, Alicia, que está aquí también. Bueno, y entonces lo que intentaremos es generar recursos y herramientas innovadoras, desde el punto de vista humanista y desde el punto de vista informático, porque es un proyecto de investigación. Bueno, entonces, simplemente, las últimas transparencias ya. Deciros, lo primero que hay que abordar en un proyecto multidisciplinar y yo creo que también en uno de Humanidades Digitales, ¿vale? Lo primero de todo es estudiar el objeto del otro, ¿vale? Es decir, estudiar, desde mi punto de vista, lo del corpus que manejan los humanistas. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Qué hay ahí? ¿Vale? Claro, yo aquí, nosotros ya os dije que teníamos suerte porque manejábamos 8.000 fichas con mucha información textual que está descargable del Archiburgo General de Simánticas. Entonces, bueno, pues teníamos algo por donde empezar que es importante. Entonces, lo primero que pudimos hacer es, había problemas de formato, etc., etc., resolver esos problemas y construir la versión XML enriquecida. ¿Enriquecida con qué? Con lo que nosotros sabíamos hacer, que es procesamiento del lenguaje natural. Es decir, lo primero que hicimos fue coger los XML, ampliar con campos que provienen del análisis lingüístico que os he contado ahora estas cosas, porque paralelamente yo estaba trabajando en documentos multimedia, que es los ejemplos que os he puesto hasta ahora. Entonces, lo segundo que hemos hecho, indexar. Entonces, bueno, aquí tenéis un vistazo del Archivo General de Simancas, de la parte de colección de mapas, planos, dibujos de los archivos estatales. Aquí tenéis un ejemplo de las fichas en… Están en RDF, porque el RDF es el hermano mayor del XML, que es el que se entiende en la web semántica, en las aplicaciones semánticas, pero es también como XLM con otras etiquetas. Nosotros, por si acaso, nos hemos cambiado de nombre otra vez. Hemos generado en el enriquecido, hemos puesto las nuestras, porque ya es una cuestión sencilla desde el punto de vista informático. Fijaros aquí la riqueza de información que hay. Esto se corresponde con uno de esos mapas y tenemos todo esto anotado. Estas son las fichas en RDF, estas son las enriquecidas, más enriquecidas, ¿veis?, con etiquetas, con name entities, que están con los tipos, etcétera, los sintagmas, los lemas, etcétera. Esto es lo primero que hicimos. Y, claro, ¿qué era lo que es lo que sabemos hacer en mi grupo de investigación? Sabemos hacer buscadores y temas de recuperación de información. Entonces, lo primero que hicimos fue aplicar… Este dibujo ya lo habéis conocido, esta agrupación de componentes, ya lo habéis visto antes, es con el que empecé en recuperación de información. Pues entonces dijimos, bueno, vamos a ver entonces que para la tarea de los humanistas, mientras nos enteramos un poco qué es lo que quieren hacer, vamos a ver si podemos ir avanzando, al menos vamos informatizando, ¿no?, como diríais, como diríamos. Vale, pues entonces, esta tiene un interfaz sencillo, nosotros le llamamos Google Like, porque lo de Google Like nos parece lo mejor. Pero, bueno, tenemos varios formatos y tal, ¿qué es lo importante? Lo importante es que podemos interaccionar con ellos, ya han visto lo que nosotros vemos, porque eso es muy importante, ellos tienen que ver qué es lo que vemos nosotros de sus objetos preciosos, que fui con ellos a un museo y da gusto ver cómo lo tratan y, bueno, eso está digitalizado y no tienen todo digitalizado, pues cuando esté, pues nada, nosotros los informáticos no nos tragamos, pero yo creo que es muy importante que veáis cómo nos tragamos las cosas, que muchas veces les quitamos los acentos, las señas, qué locura. Por ejemplo, en este caso concreto, no voy a hablar nada, pero hay otro tema muy importante que es, ¿no?, ya el multilingüismo, sino cuando tratas con lenguas históricas, antiguas, ¿no?, y entonces, y que están todas mezcladas, parece italiano, pero no es italiano, y, bueno, todo esto, eso es lo que nosotros vemos, que a nosotros nos motiva, digamos, el trabajo de los humanistas, o sea, que el trabajo interdisciplinar, también hay que buscar mucho los retos de los dos campos, entonces, claro, si lo ven ellos y dicen, anda, pero si le habéis quitado, los acentos no los hemos quitado, por supuesto, pero si tenemos algunos problemas con, con, con algunos nombres, etcétera, que, claro, ya no pasan a ser identificables, porque si yo en mi buscador a un señor le cambio el nombre, pues entonces ya, desde luego, no van a encontrar ninguna ficha que está, donde esté él, ¿vale?, y cosas que parecen simples, pero que dan mucho, o sea, que hay que tener cuidado, ¿vale?, entonces, claro, nosotros estamos trabajando ahí, y hacia dónde queramos llegar, pues compartimos también, claro, los objetivos del enlazado de datos de los proyectos de la UNED, somos los dos grupos de la UNED, los humanistas y los informáticos, y entonces, claro, dentro de nuestra, de nuestra, de nuestra primera etapa que hicimos en el 2013, claro, las preguntas, siempre preguntas, en investigación, o en cuando estéis trabajando con alguien, que aunque no sea de investigación, siempre preguntaros, ¿qué quieren? ¿Habré llegado? ¿Estaré haciéndolo bien? ¿No es suficiente? No, para los informáticos, estaríamos, ah, ya funciona, boom, pues a lo mejor no funciona todo, o no es exactamente lo que quieren, la parte de evaluación, bueno, los informáticos sí que saben, aprenden a hacerlo, pero a veces se nos olvida, ¿vale?, entonces, pues preguntas, que así voy a acabar, por ejemplo, aquí, con este corpus, que ya os digo, son 8.000 fichas, de un caso muy concreto, como son los ingenieros militares del siglo XVI-XVIII, entonces, ¿se ven todos los datos? ¿Hay más información oculta? Claro, la respuesta de los historiadores es, sí, claro, claro, por supuesto, de los humanistas es, hay mucha más información que no está en dato, es decir, explícitamente, es decir, hay información que todavía no has asociado un significado, o que no has encontrado, ¿os acordáis de cuando os decía datos, información, conocimiento, sabiduría, ¿vale?, pues es que hay muchas cosas que todavía no lo tenemos ni a nivel de dato, ¿vale?, y ya estamos haciendo sistemas de recuperación de información, ¿vale?, entonces, ¿qué problemática hay en el lenguaje?, ¿cómo podemos abordarlo?, ¿cómo podemos abordar la problemática de este lenguaje con el multilingüismo, con lo que sabemos, con las técnicas, ¿veis?, y probar, ¿vale?, luego, otra cosa importante es, ¿se puede mejorar de alguna manera?, esto ya es absolutamente informático, cuando me vuelquen toda la información que tienen, entonces, ¿voy a poder mejorar el almacenamiento?, ¿o voy a poder hacer consultas más difíciles?, etc., entonces, lo primero que ya os digo, después de un año de estar trabajando, ¿qué hemos hecho?, que es lo que estamos haciendo ahora, y que todavía somos muy pudorosos para enseñar en un curso, a lo mejor en investigación se podía, pero en el curso no, pues es decir, vale, oye, a lo mejor las técnicas de recuperación de información no me permiten encontrar, resolver la primera pregunta, encontrar todos los datos que realmente hay, no me lo podrías encontrar de otra manera, entonces, estamos aplicando otras técnicas, que ya no son técnicas basadas en modelo de vectores, que son otras técnicas distintas, ¿vale?, y estamos viendo a ver si los objetivos, pero que ellos buscan, ya se cumplen, pero fijaros que llevamos ya un año entero trabajando con reuniones, más o menos periódicas, ¿vale?, y ahora, pues podremos empezar ellos a saber qué podemos hacer, y nosotros, qué es lo que podemos hacer con ellos también, y esto es todo. bueno, pues ahora, si tenéis preguntas, ¿sabes? sí, bueno, Ana, muchísimas gracias, porque ha sido muy interesante, y nos preguntan, a través de las consultas de los canales UNED del vídeo, Ana María de la Fuente nos dice, siempre me he preguntado por el beneficio económico de los buscadores, es cierto que existe cierta publicidad indirecta, destacados, etcétera, pero después de comprender con esta exposición la ingente labor de investigación e inversiones, aún más, parece increíble que sea una herramienta universal, pública y gratuita, ¿cuál es el beneficio? o por lo menos, ¿cómo se financia toda esta I más D? bueno, pues dentro de que yo no soy muy experta, te puedo decir, cuando nosotros hacemos esas preguntas a la gente de Google, o Yahoo, o de Bing, todavía no conozco a ninguno, pero ya conoceré, entonces, bueno, pues hay muchas, hay muchas maneras de hacer, por ejemplo, si tú quieres poner un anuncio y que salga arriba en la parte rosa, y que está cuando, eso lo tienes que pagar, por ejemplo, tienes una farmacia, un ejemplo caso, tienes una farmacia y vendes, o una farmacia online y vendes, pues entonces tú quieres que tus productos aparezcan lo más arriba, dentro de que son similares a otros, etcétera, todo esto lo tienes que pagar, luego detrás la técnica es objetiva, ¿vale? o sea que si no estás en las primeras posiciones, yo todavía nadie me ha dicho que efectivamente le suban, aunque pues a lo mejor sí también, pero yo no creo que vaya por ahí las cosas, porque daros cuenta que todo tiene que ser, o sea, no supervisado, quiero decirte que meter ahora voy a meter a este, pues bueno, se podría hacer, de alguna manera se hace para los que pagan, pero de esa manera, si tú quedas entre los de arriba, yo te coloco de los primeros, o como han hecho hasta ahora Google, que eran las zonas rosas estas y amarillas, y en el lateral, y el banner por aquí, y el banner por allá y tal, todos esos en general son pagando. Por ejemplo, yo viví en su momento el mundo de las noticias, que la famosa época era, yo creo que era un proyecto europeo en el 2000, una cosa así, y entonces me acuerdo que había allí, en el proyecto europeo había uno de marketing, mirando a ver, estudiando las posibilidades de negocio, si el papel, el papel suponían que no iba a desaparecer rápidamente, ni muchísimo menos, pero bueno, que iba a bajar el negocio ahí, entonces, ¿cuál era el negocio? Aparte de la prensa amarilla, que por supuesto todos decían que no hacían, las noticias amarillas, que es, pues yo que sé, tú estás buscando zapatillas, y entonces, oye, perdón, tú estás buscando las noticias de Rafa Nadal, y entonces, pues ya ponen ahí al lado de las tuyas, sobre la Rafa Nadal, las de Nike, con sus zapatillas, etcétera, porque hacen una noticia, en la que se hablan de las zapatillas, y al final lo que quieren es enseñarte dónde comprar online, vale, Rafa Nadal no tiene nada que ver con esto, ni nada de los ejemplos que pongo, que son lo que yo he escuchado, pero, ah, sí, o sea, sí, sí que es negocio, porque si no, claro, tienen, o sea, se puede vivir, quiero decirte que hay que vivir, pues la informática cuesta, y las aplicaciones cuestan, y, y todo, y nosotros cuando pagamos, pues también, aunque es mucho más barato comprar por online, pues también pagamos un canon para, para estas cosas, no, no explícito, no sé si lo hay, madre mía, qué pregunta, uy, no sabes, aquí esto se ha animado de una manera, a ver, más preguntas, una cosa, por ejemplo, que a mí me interesaba deciros, que es uno de los objetivos de, que yo espero haberos comunicado, de las humanidades digitales en general, que lo leo, me pareció muy interesante, algunas de las lecturas que nos han dejado, Jimena y Elena, en la primera, en la charla primera, pues entonces, por ejemplo, claro, hay mucho deseo de que compartamos, entonces, yo comprendo que, una vez que hemos vivido, la época esta de las redes sociales, en los que, el que nos da todos la sensación, de que compartimos todo en Facebook, en Twitter, etcétera, una vez que ya hemos asumido todos, que la vergüenza que tiene la gente joven, no tiene nada que ver, con la que tenemos los mayores, de decir, pero, ¿cómo voy a decir yo aquí en Facebook que me voy a comer ahora con mi nieta? Pues, ¿para qué? ¿A quién le interesa? Bueno, pues interesa esas cosas, el WhatsApp, todo esto, ¿vale? Entonces, compartir información a esos niveles, donde, fijaros, no hay ningún tipo, bueno, hay moderación, porque claro que hay muchos programas, que, pues, todos los que conocéis de pederastia, de las ayudas para las familias, cuando pones en tu PC, que desde luego todo el mundo debería de usar, etcétera, pues para los niños de distinta edad, etcétera, ¿no? Pero, no están supervisados, o sea, está todo ahí, bueno, pues libre, las cosas muy gordas, sí se ven, y sí se persiguen, pero poco, ¿no? Entonces, yo no creo que podamos pensar a ese nivel, compartir. Entonces, el open source, sí que da mucha posibilidad de compartir, ¿vale? Para, cuando tú tienes un cierto nivel, que yo, no es por nada, pero creo que lo tienen que hacer los informáticos, para un informático lo hace así, tú di, ¿cuánto necesitas? Otra cosa muy distinta, es que tú no sepas los requisitos que quieres, es decir, no tengas claro qué tarea tienes, y entonces, claro, si no tienes clara qué tarea tienes, el informático te va a hacer algo, que es lo primero que te entendió, pero, digamos que el informático aprende muchas técnicas, de cómo se debe hacer el análisis de requisitos, etcétera, pero tú, como humanista, tienes también que decir, oye, perdona, no te vas de aquí sin que me dejes, porque claro, todos los informáticos saben que hay que hacer backup, pero es que es un dolor cuando oyes así alguno, es que mira, tengo este PC viejísimo, ¿me podrás sacar de ahí los datos? Ese tipo de cosas, desde luego, pues yo me temo que no se van a poder compartir ahora, sí que es muy importante que sepas manejar el open source, que sepas que está ahí, que sepas utilizar, que según vayas aprendiendo, pues vayas podiendo conectar cosas, todo eso creo que sí que es muy importante, y que sí que se va a conseguir. Luego, la otra cosa de las humanidades digitales, que es muy importante entonces, es poner encima de la mesa lo que sabe hacer todo el mundo, y eso sí que te lo da internet, claro, porque tú lo pones ahí, das buenos links, das buenas direcciones, y la gente va leyendo, pero no va a ser un trabajo individual, va a ser un trabajo colectivo, por eso iniciativas como las que lleva Elena y todo su grupo, etcétera, son muy importantes, porque son trabajos colectivos, es la única solución. Más preguntas, porque si no sigo hablando yo. Tienes toda la razón, Ana, porque efectivamente, o sea, lo que hablábamos un poco ayer, no se trata de que un humanista digital vaya a quitar el papel a un informático, es todo lo contrario, sino hacer un trabajo en equipo en el que podamos establecer un diálogo con una terminología común, pero efectivamente que lleguemos a alcanzar esa terminología común para poder entendernos. Tenemos una pregunta en el chat. Jesús Ureña, otra vez, te pregunta, si tuvieras que enseñar a gente de humanidades, no informáticos ni científicos, por ejemplo, alumnos de primero de cualquier filología, los conceptos básicos, los fundamentos para el procesamiento de información, ¿por qué empezarías o qué considerarías que debería conocer ese tipo de alumno? Y la pregunta, ¿por qué no se hacen programas dirigidos a este público? ¿A los humanistas? Sí que se hacen. ¿A los filólogos? Dice él. ¿A los filólogos? Sí, sí, sí que se hacen. Sí, sí, sí. Sí, sí que se hacen. Hay muchas aplicaciones orientadas directamente al trabajo de los lingüistas, hechos por lingüistas y hechos por informáticos y hechos por grupos mixtos. Sí que hay. En el procesamiento del lenguaje natural hay muchísimos recursos. Lo que pasa es que es cierto que es que llevamos cinco años en los que la gente ha empezado a acostumbrarse. Yo no creo que mucho más de que haya de verdad los recursos estén puestos. Antes, hombre, ya hace desde el 94 tenemos descripciones breves a nivel de investigación, anuncios de empresas que lo hacían, cosas así, sí, pero que de verdad lo veas, lo puedas probar, yo creo que llevamos mucho menos tiempo y sí que lo hay. Y luego, pues mira, yo el que enseñaría pues es que en un primero de carrera se lo dejaría a los que saben de estas cosas que hacen muy buenos planes y que seguramente ya lo tienen muy claro. Ahora, pues yo tengo algunos principios, pues por ejemplo, XML, pues claro que les enseñaría. Les enseñaría un poquito a programar, sí, pues seguramente que sí, en algún lenguaje, sobre todo porque programar es algo así como el latín, aunque os parezca mentira. Antiguamente estudiábamos latín, los que somos mayores, y entonces venía muy bien, tú decías, es de latín, ¿para qué me vale yo también? Pero ¿para qué me vale? Pues te vale para aprender, a enseñar, o sea, a ejercitar la memoria, el razonamiento, montones de cosas, pues programar es lo mismo, es como el latín, necesitas saberlo porque es que si no, nunca vas a tener, no vas a ser un forofo como a lo mejor otros o a lo mejor sí también, hay muchos casos de gente que se ha reciclado y tenemos un montón de estudiantes en informática en la UNED que en tiempo libre es que les ha encantado y están ahí, vienen de cualquier otro campo, o sea, sí que lo hay. ¿Qué más cosas? Pues luego les enseñaría también a no tener miedo, ahora es más fácil, Porque, pero es que todo va tan deprisa, ahora es más fácil no tener miedo a la informática, pues ¿por qué? Por los iPads, los iPads o las tablets, vamos, Samsung o lo que sea, lo que quieras, pues es mucho más fácil acceder, ese interfaz es mucho más fácil, antes el problema, el problema de los ratones, que a la gente joven nos parece una tontería, para determinada gente mayor, pues ha sido un problema muy grande, el te crear, y ahora uno, y ahora me dices dos, y todas esas cosas, fijaros ahora la diferencia con los interfaces tipo tablet, que es a donde vamos, claro, eso fue una idea genial que salió de un laboratorio, pero luego, imagínate ahora, ahora ya casi nadie puede estar sin internet, yo también enseñaría algunas cuestiones muy muy básicas sobre lo que supone la interoperabilidad, internet, etcétera, muy básicas, tampoco hace falta profundizar en todo, pero por ejemplo, ahora nadie puede estar sin internet, es que ya, y bueno, y ya no te quiero ni contar, la gente joven que te dice, pero y antes entonces no teníais móvil y cómo quedabais, o sea, o cómo os encontrabais, pues claro que nos encontrábamos, claro, sí, 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 o mi nieta, que yo tengo una nieta, preciosa, que va ahí al tablet, y entonces, pues ya ve, y el teléfono por supuesto me encuentra la foto, no sé qué, y tiene dos años, y luego va a Lola y entonces intenta abrirlo y dice, uff, y eso que Lola es precioso, claro, como es tan bonita la foto que tiene, pues entonces ella dice, pues mira, como la tablet, pues no, es Lola, pero me explico, o sea, que todas esas cosas, para las generaciones que sois jóvenes, que estáis ahora, en las humanidades digitales, digamos que ya hay muchas cosas que a lo mejor ya hay que dejar de enseñar, hilando y acabo, sabes, quizá hay cosas que ya no hace falta, y luego, si tú te apetece, pues oye, ya te apuntas en los cursos de formación abierta de la UNED, por ejemplo, a mí me parecen una maravilla, yo es que hace ocho años solo que estoy en la UNED, porque llevo muchos años trabajando, pero, por ejemplo, los cursos de formación abierta, es que hasta yo me apunto alguno, porque es que son sitios donde a lo mejor te dicen así, pequeñas píldoras, ¿por qué vamos a enseñar a todos Moodle? Por ejemplo, si lo único que tienen que hacer los estudiantes es aprender a usarlo, pues no hará falta, pues con que lo usen, ya está, o sea, que hay, no sé lo que enseñaría, la verdad, es que acabado todo esto y respondiendo a esta chica, pues no sé, yo se lo dejaría a los que saben del tema. Bueno, venga, la última, porque yo quería, a los que estamos aquí en presencial, pues es que, por lo menos, para que luego no tenga Elena que organizar, que quitamos un poco a la otra Elena. La última pregunta, sí. Hola, quería preguntar antes, has estado hablando de las palabras vacías, por así decirlo, que se incorporaban en la búsqueda, si es más eficiente una búsqueda gramatical que una gramatical en la que simplemente enumeremos términos relativos a la búsqueda. Pues, mira, la eficiencia digamos que en términos de procesado, pues si haces una búsqueda con cuestiones gramaticales, tienes que invertir un tiempo en cuestiones gramaticales, en preproceso, antes, después, en el medio, en algún momento. Sin embargo, ya es una realidad que se hace análisis gramatical en Google, en Yahoo, en todos, todos lo hacen. Fíjate, cuando tú pones una palabra que está mal escrita, enseguida te ponen, no te refieres, pero no es que hayan aplicado un algoritmo muy rápido de recolocar y ver en el diccionario si esa palabra está o no o cualquier otra técnica, sino que además te dan muchas alternativas, o sea, que son diversas. Ahora estamos trabajando con la diversidad, por ejemplo, es un tema muy en recuperación de información. Pues entonces, cuanto la diversidad apoyado sobre palabras que están bien escritas, pues es mucho mejor. Ahora, la rapidez lo consiguen en las técnicas estadísticas. Sí. Me refería más a una cuestión sintáctica que morfológica. Si es más efectivo buscar primeras ediciones manuscritas de la Celestina o buscar ediciones manuscritas Celestina. Pues seguramente lo más eficiente sea Celestina ediciones tal, porque pones primero el nombre propio que ya te recorta la síntesis, pero bueno, eso es porque la síntesis es un tema que sí que se utiliza sobre todo para identificar grupos nominales. Se utiliza mucho, por ejemplo, en buscadores que utilizan ontologías, ¿vale? Grupos nominales quiero decir, perdona, grupos multipalabra que suelen ser grupos nominales o que están... Sí, pero se limita así a buscar una cadena de palabras definida previamente o atiende a las reglas de construcción sintáctica. Vamos a ver, las reglas de construcción sintáctica se usan para analizar la consulta pero lo que se almacena y lo del corpus pero lo que se almacena son cadenas. Hombre, hay, el buscador semántico este que os he enseñado el Wolfram podéis echar un vistazo, ahí no, ahí utilizan otras tecnologías. Luego, por ejemplo, hay los buscadores facetados que lo que se basan en ese entender detrás una gran ontología con un acceso muy eficiente, por ejemplo, ahí, pues cuanto más gramatical es tu pregunta, mejor, ¿sabes? Entonces, porque ahí tienen la indexación, el almacenamiento no está hecho con cadenas, sino que está hecho teniendo en cuenta los nodos de la ontología, de las taxonomías, etcétera. Más sofisticado, pero vamos. Vale. Muy bien. Bueno, y la última por internet, online. Aquí va otra interesante. Estamos inmersos, nos dice Carmen, en el desarrollo de una base de datos con el corpus de un escritor. Ahora necesitamos diseñar el buscador. Los pasos que deberíamos seguir serían similares a los expuestos en tu presentación para la recuperación de la información multimedia. Pregunto porque los informáticos piden ejemplos de lo que queremos buscar. ¿Es este el procedimiento? Gracias. Claro, sí, sí, mira, os acordáis que yo os he dicho que para evaluar necesitábamos una colección, pues esta para evaluar no solamente es para evaluar. Tú cuando evalúas algo primero tienes que saber los requisitos, tienes que tener algo con lo que comparar. Entonces, siempre tienes que empezar con una subcorpus, una subcolección donde pones preguntas y con esas preguntas le dices al informático entre comillas pues cuáles son las respuestas que tú esperas. claro, sí, sí. De hecho, en el proyecto Alicia Cámara que también os podría decir que así empezamos, casi, porque necesitamos saber y conocer el dominio. Por ejemplo, era muy típico, o sea, es muy típico decir cuando tengas que hacer una aplicación para un determinado campo cogete las 100 preguntas que no sabes sobre economía, sobre historia, sobre, sabes, estos libros muy básicos para poder, para intentar empezar a entender y si es lo que hay que ir haciendo. Sí, sí, esto que he hecho yo lo aplicamos hay que hacerlo así. Muy bien. Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias. De todas formas, si hay más preguntas, ya sabéis que tenéis el foro de consultas para que podáis seguir en esta conversación tan interesante y, bueno, pues si no hay nada más, nos tomamos un cafecito. Gracias.